La música es el arte más directo que entra por el ruido y va directamente a nuestros corazones Y aquí está el que le encanta el amor, Emerson Escobar, con sentimiento y amor Y somos la nueva selección de músicos diseños, los luchadores del Perú Por un beso que me diste, dinero cobraste Por un beso que me diste, dinero cobraste No importa, ese dinero no dura Ingrata Ese dinero no dura, ese dinero no dura Dime la verdad mujer, quien te hizo cambiar tanto Antes me daban tus besos por amor Y ahora quieres cambiar por dinero Tengo un vaso de cerveza Veneno me diste Tengo un vaso de chichita Veneno me diste En vano Ese veneno no mata Malvada Ese veneno no mata Ese veneno no mata Es la pura verdad Emerson Escobar Todo lo que se hace en esta vida Aquí Aquí mismo se paga Espero que me diste, dinero cobraste Espero que algún día Espero que algún día No te enamores De alguien como tú No importa No importa Ese dinero no dura En vano Ese veneno no mata Ese veneno no mata Y? 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 Mran that Y? 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 Así, 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 bien bailadito, bien gozadito Y nos vamos hasta la hermosa tierra de Siguari Para mis grandes amigos, William con Nori, Luis con Nori Brindemos, tomemos ¡Cruxima! Es el requinto ¡Es Turuari! Es el teclado, copita ¡Gavier Pinto! ¿Cómo suena ese bajo? ¡Gavier Carita! Es el segundo teclado ¡Luján Alarcón! ¡Rompe los suenos! ¡Richard Torres! ¡Unito! ¡Infe! ¡Esa guitarrita, copita! ¡Somos la nueva selección de músicos cusqueños! ¡Los luchadores del Perú!